Estados Unidos había dicho, había avisado, ¿no?, de que podría producirse un ataque de Irán hacia Israel. Es más, decía que era inminente y el sábado efectivamente, bueno, pues se produjo, se concretó y así mismo, tal cual lo dijo, la noche del sábado, Irán lanzó más de 300 drones, misiles balísticos, misiles de crucero, bueno, toda una locura, ¿no?, hacia Israel. Ahí se fueron derechito, derechito a su territorio y, bueno, ahí las alarmas evidentemente con toda la preparación que tiene Israel para detectar este tipo de cosas sonaron y lograron detener el 99%, decían, de los misiles lanzados, o sea, que no hubo víctimas, solo lograron caer, me parece que dos, ¿no?, pero tampoco produjeron ningún daño, pero eso, esa gracia le costó un billete a Israel. Se habla de que cerca de mil millones de dólares, demasiado dinero, pero de eso se habló, ese intento nada más. Ya nosotros podemos tener una dimensión de las implicaciones que esto tiene y, bueno, la historia nos habla de cuál ha sido la relación, que es ninguna y que siempre han estado bastante aljidano entre Israel e Irán, pero creo que es la primera vez que se produce un ataque, no se había producido antes, directamente, por lo menos, ¿no?, aunque, claro, sabemos que Irán ha financiado de alguna manera a estos grupos rebeldes de la región, como Hezbollah, el mismo Hamas, lo mismo que Estados Unidos ha hecho también con Israel, que ha sido su enclave, ¿no?, ahí en esa región, Israel e Irán. De hecho, en algún momento fueron incluso hasta aliados, pero, bueno, hay un riesgo con todo esto y el riesgo es que precisamente es el detonante que pueda tener esta situación que se produjo el pasado sábado que ha dicho Israel, bueno, en su momento vamos a reaccionar. Estados Unidos, evidentemente, que puso un tente que hay mucha gente que no pueden entender y estamos en el dilema entre Europa que está planteando la pacificación, la situación, entonces, de Estados Unidos, que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina y esas elecciones parecería como que dependen de alguna manera a la confrontación que pudiera producirse entre Israel e Irán, porque, por supuesto, usted sabe lo que pasa con el petróleo y saben cómo eso se expresa en términos de inflación y eso, por supuesto, impactaría en Estados Unidos y para nada de eso podría favorecer a las elecciones del presidente Joe Biden, que pretende la repostulación. Ahora, ¿qué se ha dicho respecto, por ejemplo, al caso de las Naciones Unidas en este caso? Dependerá, entonces, de lo que haga Israel, cómo lo haga, con qué fuerza pudiera hacerlo. Y por el momento el mundo está llamando a la calma y la ONU y el G7 también llamaron a reuniones de emergencia porque entre, señores, entre lo que está pasando en Gaza, que ya son casi 34 mil personas muertas, entre ellos cerca de 15 mil niños, las fuerzas rebeldes de la región y ahora el Medio Oriente y el mundo estaría a ley de que explote, señores, una situación y la que se podría armar, eso no es definitivamente una utopía, eso puede ser tan real. Ahora, yo no sé, yo no sé si yo lo traigo por los pelos, pero yo quiero hacer una reflexión a propósito de esto y recordar, recordar, ahora que mencionaba la ONU, que hace poco más de 20 años, que es un país muy pequeñito, muy empobrecido, ese país que no tiene ni fuerzas armadas, que no tiene una historia de agresión a terceros países, que la misma ONU decidió aplicarle el capítulo 7 de la Carta Fundacional considerándola como una especie de amenaza para la seguridad internacional, que desplegaron en consecuencia una misión militar y que esa misión militar se apostó por muchos años ahí en ese país, pero otro país que es el que estamos hablando ahora en este momento, que estableció un territorio ocupado, que estableció un régimen de apartheid, que está consumando en vivo, en directo, una especie de limpieza étnica, que ha hostilizado a casi todos los países vecinos y que acaba de bombardear hace dos semanas una serie de diplomáticas, de eso no se nos olvidó, por supuesto, ante lo que pasó con Irán y por qué la reacción en este caso. Entonces, ¿por qué a ese país se le trata con tanta indulgencia y no se le condena y no se le sanciona? Y quiero, por supuesto, porque también es una preocupación decir que ese país primero, del que estamos hablando es Haití, y que por supuesto el segundo país al que estamos haciendo referencia es Israel, o sea, no es lo mismo, no, ni ha sido el mismo papel de esa misma ONU, fundada hace cuántos años, 79, 80 años, para evitar precisamente los genocidios, que es lo que está ocurriendo, las conflagraciones mundiales, y mira, su accionar tan negligente frente a uno, que es distinto a lo que está pasando frente a otro, yo creo que llama a la reflexión por lo que podría detonar precisamente en Oriente Medio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!